Un curso de milagros Capítulo 5 Curación y plenitud Narración Ana Helen Puscheazo Introducción Curar es hacer feliz Te he dicho que pensases en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en las muchas que has dejado pasar Esto es lo mismo que decirte que has rehusado sanar Tu luz es la luz de la dicha El resplandor no está asociado con la aflicción La dicha suscita que uno esté completamente dispuesto a compartirla y fomenta el impulso natural de la mente de responder cual una sola Quienes intentan curar sin ser ellos mismos completamente dichosos Suscitan diferentes respuestas a la vez Y por consiguiente Privan a otros de la dicha de responder de todo corazón Para poder actuar de todo corazón Tienes que ser feliz Si el miedo y el amor no pueden coexistir Y si es imposible estar completamente atemorizado y seguir viviendo El único estado de plenitud posible es el del amor No existe diferencia alguna entre el amor y la dicha Por lo tanto El único estado de plenitud posible es el de absoluta dicha Curar o hacer feliz es por lo tanto Lo mismo que integrar y unificar Por eso es por lo que no importa A qué parte de la afiliación se le ofrece la curación O qué parte la lleva a cabo Todas las partes se benefician Y se benefician por igual Todo pensamiento benévolo Que cualquiera de tus hermanos abrigue En cualquier parte del mundo Te bendice Deberías querer bendecirles a tu vez Como muestra de agradecimiento No tienes que conocerlos personalmente Ni ellos a ti La luz es tan potente Que irradia a través de toda la afiliación La cual da gracias al Padre Por irradiar su dicha sobre ella Únicamente los santos hijos de Dios Son canales dignos de su hermosa dicha Porque sólo ellos Son lo suficientemente hermosos Como para conservarla Compartiéndola Es imposible Es imposible Que un hijo de Dios Pueda amar a su prójimo De manera diferente De como se ama a sí mismo De ahí Que la plegaria del sanador Sea Permíteme Conocer a este hermano Como me conozco a mí mismo Un curso de milagros 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 ¡Suscríbete al canal!